Como yo te amé Jamás te lo podrás imaginar Pues fue una hermosa forma de sentir De vivir, de morir Y a tus sombras seguir Así yo te amé Como yo te amé Y en sueños lo podrás imaginar Pues todo el tiempo te pertenecí Y en sueños lo sentí Que no fuera por ti Así es como te amé Como yo te amé Tengo un poco o mucho tiempo Que me quede por vivir Espero que jamás te debo volver a repetir Comprendo que fue una exageración Lo que yo te amé Como yo te amé No creo que algún día Me lo quieres entender Tendrías que enamorarte Como lo hice yo de ti Para así saber Cuánto yo te amé Cuánto yo te amé Cuánto yo te amé Ni en sueños lo podrás imaginar Ni en sueños lo podrás imaginar Pues todo el tiempo te pertenecí Y en sueños lo podrás imaginar Y en sueños lo podrás imaginar Que no fuera por ti Y en sueños lo podrás imaginar Así es como te amé Como yo te amé Como yo te amé Por poco o mucho tiempo Que me quede por vivir Espero que jamás te debo volver a repetir Comprendo que fue una exageración Lo que yo te amé Como yo te amé Yo creo que algún día Me lo quieres entender Tendrías que enamorarte Como lo hice yo de ti Para así saber Cuánto yo te amé Cuando 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 yo te amé